Un hombre falleció luego de ser atropellado por un vehículo pesado al sur de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad informa que en lo que va del año, más de 100 personas han muerto en accidentes virales. Veamos. La víctima mortal fue identificada como Ángel Gustavo Calderón Godoy, de 65 años. Según testigos, fue embestido por un trailer mientras se cursaba la avenida Pío Jaramillo en el sector de Los Esteros, sur de Guayaquil. Ya se están realizando unas pericias para determinar las causales por cuál motivo se genera el accidente de tránsito. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este miércoles, a 20 metros de distancia del paso Zebra y Semáforo. La gente no respeta eso, no espera un vigilante aquí. Esa persona que murió, vea, ya lo arrastró el carro acá. Agentes de tránsito informaron que el conductor involucrado abandonó el lugar del percance. Después de las investigaciones se pedirán las respectivas cámaras para identificar el vehículo. De acuerdo a cifras de la Agencia de Tránsito y Movilidad, del 1 de enero al 2 de agosto del 2022, en Guayaquil se registran 2.384 siniestros viales que dejaron como saldo 130 personas fallecidas y más de 2.400 lesionados. Informó Jorge Salazar.